Con otras informaciones, los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio anunciaron que van a aportar un millonario fondo de emergencia, es un fondo solidario para la salud en nuestro país. El presidente de la CPC dijo que la meta que se fijaron los grandes empresarios es de 50 mil millones de pesos, de los cuales ya hay comprometidos 34 mil millones, los cuales van a ser aportados por los principales conglomerados, grupos y familias empresariales de nuestro país. De hecho, la idea es que este aporte vaya en ayuda del Estado para adquirir y disponer implementos de salud, también test de diagnóstico, equipamiento y otros insumos médicos que sean necesarios para precisamente enfrentar la salud del COVID-19. Además, Juan Sutil, el presidente de la CPC, informó que se puso a disposición del Estado las instalaciones y laboratorios de las empresas para el sistema de salud pública, junto con la logística de atención y distribución de las mutuales de seguridad. Ello para ampliar la capacidad de realizar los exámenes, también detectar el coronavirus en la población más masiva y, por supuesto, donde más se expande esta enfermedad. De hecho, estamos con el presidente de la CPC a esta hora de la noche, Juan Sutil, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Partamos por lo primero. Este millonario fondo que ustedes anuncian como CPC, ¿cómo se comienza a gestionar? ¿Desde cuándo está disponible? ¿Se entrega directo al Estado? Mire, Iván, esto se empieza a gestionar desde prácticamente el viernes de la semana pasada. Trabajamos todo el fin de semana. Tuvimos comité ejecutivo con las seis ramas, los seis presidentes de la rama. Y, bueno, lo pudimos concretar en el día de hoy después de mucho esfuerzo y con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchas ganas. Hoy día la buena noticia es que ya hemos superado algunos aportes adicionales. Por lo tanto, ya hemos crecido de los 34 mil millones y yo tengo la confianza que vamos a lograr la meta muy luego. ¿Por qué la meta la tenemos que lograr luego? Porque este es un fondo que va a estar con liquidez, que va a permitir atender e ir en apoyo junto con las autoridades y poner el foco donde están las carencias y donde se pueden hacer soluciones con mucho más efectividad, inmediatez en enfrentar esta pandemia que puede llegar a tener desastrosas consecuencias. Le pregunto sobre eso, usted como presidente, la CPC, para que la gente también lo tenga bien claro. Este fondo, que es un fondo solidario, que además es una cantidad de plata bastante importante, es un préstamo, es una donación. ¿De qué manera la CPC pone a disposición estos 50 mil millones de pesos que están comprometidos, de los cuales ya hay 34 mil millones, me dice usted, recaudados? ¿En qué condición se va a entregar? Bueno, este fondo lo componen muchas personas, empresas, familias empresarias, grupo y compañía. Este fondo son recursos que van a ir directamente a apoyar la gestión que están haciendo hoy día las autoridades de salud. ¿Y es un préstamo o es una donación? No, 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 es una donación, es una donación. Son fondos que son donados por los empresarios precisamente para ayudar con prontitud en la solución de los problemas, en poner eficiencia y prontitud. Ahora, también nosotros estamos como empresas insertos en las comunidades. Todas las empresas que estamos aportando, tenemos compromisos con ciertas comunidades que también tienen carencias también en materia de salud. También tenemos mucho interés en colaborar en todo lo que sea los exámenes que permitan avanzar rápidamente con los diagnósticos de esta enfermedad. De esa manera, y proveer también de los insumos básicos y proveer de los insumos que la autoridad requiera. Y de esta manera, nosotros de alguna forma vamos a ponernos a disposición de la autoridad. De hecho, tenemos una reunión mañana a las 3 de la tarde que vamos junto con el Comité Ejecutivo que lo compone Bernardo Larraín y Patricio Donoso. Ambos son presidentes de dos ramas. Y vamos precisamente a ponernos de acuerdo para tomar ya las medidas que la autoridad requiere. Y también para sugerir algunas medidas que nosotros creemos que son importantes de alto impacto o tomarlas rápidamente. Ahora, Juan, evidentemente, Juan Sutil, usted como presidente de la CPC, tiene bastante claro que hay siempre una tensión permanente en nuestra sociedad a propósito del estallido social, ¿no? Lo veíamos recién. En Tecoban han operado algunos actores del mercado y algunos abusos que se han registrado en el pasado. Naturalmente, esta es como una vuelta de mano de parte de los grupos empresariales más grandes del país para restablecer esas relaciones con los ciudadanos que muchas veces han sido tratados solamente como clientes. Mire, yo creo que hoy día es el momento de la solidaridad de verdad. Lo que estamos mostrando desde la empresa, los empresarios, la familia empresaria y todos los que estamos contribuyendo es precisamente decir, aquí todos nos tenemos que unir, todos tenemos que salir juntos. Nuestra principal preocupación está en la salud de todas las chilenas y chilenos, de todas nuestras trabajadoras y trabajadores y esto es una manera de aportar con hechos reales, concretos, como decía don Jorge Alessandri, que era presidente, más bien hechos y no palabras y queremos actuar y poner todos los talentos, todos los talentos, además de todas las instalaciones disponibles para estar a disposición al final de la sociedad, de la comunidad. Nosotros estamos hoy día poniendo todas las instalaciones de toda la industria que trabaja con animales, como pueden ser laboratorios que están en la industria avícola, en la industria porcina, en la industria salmonera. Toda esa infraestructura está disponible hoy día a las autoridades que se las vamos a hacer entrega y vamos a poder colaborar con cada una de ellas. Por lo tanto, aquí no solo es recursos líquidos para actuar con prontitud, hoy día lo que tenemos es la salud de las personas, la salud de los chilenos y las chilenas en amenaza. Tenemos que avanzar, tenemos también que derrotar esto lo más rápido posible. Esta es una enfermedad que hay que ganarle, le tenemos que ganar todos, porque además nos está generando un daño económico de grandes magnitudes, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y mientras más rápido podamos salir, mientras más ágiles podamos ser, mientras más colaborativos seamos, mientras más nos pongamos a disposición de la autoridad central y no de las autoridades locales, que felizmente eso ya, evidentemente, está resuelto, yo creo que eso va a ser muy importante. Y también quiero destacar, y yo en mi opinión, creo que la autoridad ha tomado decisiones correctamente, se ha anticipado y han ido tomando decisiones paulatinamente. Y también, Iván, si me lo permite, quiero agradecerle a los muchos miles de trabajadoras y trabajadoras que hoy día cumplen heroicamente con su labor. Hoy día tenemos actividades que son estratégicas. La energía, la gente necesita luz, necesita agua, necesita gas, la gente necesita alimentos. Toda la cadena agroalimenticia, hemos visto muchos videos de gente que se siente muy orgullosa, muy comprometida y en forma heroica, cumpliendo con esa misión. Está también la construcción de obras estratégicas. Y sube y sigue, la gente que está en la salud, es realmente hoy día los héroes. Por lo tanto, yo llamo a agradecerle y a decirnos, cuidémonos, preocupémonos y estemos todos adelante en la solución de estos problemas. Bien, pues Juan Sutil, presidente de la CMC, le da unas gracias por estos minutos, que tengan buenas noches. Estaremos atentos, por supuesto, también a la entrega de estos recursos para que el Estado tenga más liquidez para enfrentar esta crisis sanitaria. Buenas noches, muy amables. Vamos a ir con mucha prontitud, Iván. Muchas gracias. Gracias a usted.